Del binarismo a la diversidad, del consumismo al consumo responsable, del discurso a la acción, de lo privado a lo comunitario, de la fe y legalidad a la honestidad, de la democracia a la igualdad, de la ley a la humanidad, del consumo al bienestar, de la extracción a la creación, del acelerador al pedaleo. El Estado no puede prescindir de nosotros, nosotros sí.